Y nos queda una tercera historia de amor en el Living de Arriba Entre Ríos. Ellos también enviaron su video. No sé quién lo mandó, si lo habrá mandado Élida o Oscar. ¿Quién lo mandó? Élida. ¿Y quién lo editó? ¿Quién editó las fotos? Yo. Vos todo hiciste. Mirá, Élida. Yo le dije a él, yo hice un video, me mandé un video negro. Ajá, me mandé un video negro, le dijo. Sí, porque yo le digo negro a él. Entonces, para participar en un concurso. Le digo, no sé si no vamos a ganar una noche en un hotel, pero no importa, lo importante es participar. Claro que sí, mirá, hiciste corazones, todo amor eterno, decía por ahí. Oscar, más de 40 años. 45 años. Va a ser 25 años. 45 años. De casado, pero yo lo conocí, yo tenía 15, él tenía 20. Yo tenía 20 ya, ya era mayorcito. Acá en Paraná los dos. Sí. Yo venía de Estación Durazno, 180 kilómetros de acá, para el lado de Villa Ubay. Y él llegaba del lado de Cerrito. Ah, bien, se encontraron acá, se conocían. Nos conocimos en el barrio. Y de ahí... Nos conocemos en esos bailes que se hacían en casa de familia, así que... Ah, los asaltos. En esa época se juntaban. ¿En un asalto? Eso que les llamaban asaltos. Sí, se juntaban, nos juntábamos en una casa y bailábamos todos los sábados. Pero no me gustaba mucho, porque era rubio, flaco, pelo largo. Ah, toda la onda tenía. O sea, a mí me gustaban los morochos, ojo verde. Me gustaban los morochos. ¿Y qué pasó? Y después, bueno, él buscaba mucho. Yo tenía equipo de música. Ah, pasaba música. Así que... Era DJ. O sea, que Paquito, ojo Paco, que con una de esas lo traemos a Oscar a pasar música. Paco, Paquito. ¿Y con qué la conquistaste? Porque decían, no era su tipo. No era su tipo en ese momento. ¿Cómo la conquistaste? No, pero qué sé yo, viste. Que siempre buscan al que está en la música. Ah, ¿te gustó la onda del DJ? Claro. Eso sí te gustó. Más o menos, porque él pasaba música y yo tenía que bailar con alguien más. Claro. Entonces él me cortaba la música, viste, me hacía cosas así. No te puedo creer. En cuanto apretabas un poquito, te ponía una movida. Me ponía, viste, lo que decía, cara dura, viste, esas cosas. Ahí me cortaba la música. Le hablabas a través de la música. Claro, a través de la música, claro. ¿Y cuándo, bueno, finalmente decidieron formar pareja? Bueno, no, pareja no. Nos casamos directamente. Y tuvimos unos cuantos años de novio también. Sí, de los 15, antes de cumplir los 15, hasta los 21. Y se casaron y hoy la familia, ¿cómo está compuesta? Y cuatro nenas tenemos, ya grandes, por supuesto, seis nietos. Qué lindo. Ya el mayor tiene 20 años, el más chiquitito tiene cuatro años, que se llama Ignacio. Y algunos ahí hablaban cuáles son las claves, ¿no?, para estar 45 años de casa. El respeto, el respeto, generalmente, es respetarse y... Bueno, te digo, el matrimonio no es perfecto para todo, como dicen. No, 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 ningún matrimonio es perfecto. Vamos a decir que nunca discutiste con alguien porque es mentira. Es mentira. Es charlar. Pero es hablar y entenderse, respetarse mucho. Y, bueno, qué sé, todo eso. Y gracias a Dios que estamos vivos, estamos jubilados. Ajá. Y esta etapa se disfruta también, ¿no? Sí, disfrutamos todos los sábados bailando. Sí, y veo que tienen ganas de disfrutar porque quieren ir hasta el Howard Johnson Mayorado. Sí, olvídate. Qué lindo, porque qué hermoso hotel para ir a pasar una linda noche. Además, bueno, el desayuno y tienen la piscina incluida. Además, es como para ir a disfrutar. Y ahora es momento de disfrutar porque estamos... Sí. Yo digo que estamos disfrutando ahora. Estamos grandes, estamos bien. Ajá. Ahora porque ya estamos grandes y no tenemos compromisos. Claro. Más que cuando cae algún nieto y hay que ir. Sí, no, olvídate de ese tema. Claro, bueno, yo aquí tengo 72 años, yo tengo 66. Muy bien. Y estamos bien, muy bien, sí, totalmente. Casi todos los sábados salimos a bailar. En un rato vamos a bailar con Hernán Narváez, ¿sí? También, no, olvídate. Oscar y Erida y todo, sí, acá. Gracias por contarnos su historia y en un ratito jugamos, ¿eh? Nos vamos a divertir. Sí, muchas gracias a ustedes. Se quedan con nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes por invitarnos. No, por favor, a ustedes por venir. Vamos a dar algunos mensajes por WhatsApp porque justamente por WhatsAppito ellos en su momento nos mandaron sus mensajes.